Más bonita que tú no has mi lugar, más que quiera no te condenarlo Más que quiera apartarte de mí, más cerquita me siento de ti Más que tengan la vida me olvido, más que digan que van a caerme Más agreden vencidos los pasos, más que pierda una vida va la sol Más que quiera un destino a pataño, más unida será nuestra vida Más que nunca te llevo aquí dentro, más que clamas de mi pensamiento Más que mar sin llegar a secar, más que el sol y una luna sin partir Más que falta tu estrella en el cielo, más que falta tu amor y tu anhelo Más que tenga la vida me olvido, más que digan que van a caerme Más agreden vencidos los pasos, más que pierda una vida va la sol Más que falta tu estrella en el cielo, más que falta tu amor y tu anhelo Más que quiera estar en el cielo, más que falta tu alrededor Más que falta tu estrella en el cielo, más que falta tu estrella en el cielo La otra gente que nos acompaña desde aquí Estoy feliz, nosotros somos frikin abajo Lo que hay que ver aquí en el segmento De la próxima hora o so La segunda asesicción A lo que dice el asesino ¿Verdad? La segunda asesicción Un momento de sernos maquil Se calmo desde mi gusto y dolor La que es un alma, mi obra y mi ser Mi vida, mi corazón Buscamos el ron Buscamos el ron Y allá de cuando se acaso muere Sabrá, mañana Y allá de tu corazón Sabrá, cuando ya doy Y día, mañana Tienes sentencia, me ven Con gusto, por fin El grito apagar Pero al cielo Me caes también Me tiene una solución Con la justicia Con la justicia Buscándome a mí Mas no, 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 no Esta de la canción Y allá de la noche Me hizo infeliz Y abrirme su corazón Y allá de tu corazón Y allá de tu corazón Te va Y allá de tu corazón Y allá de tu corazón Y allá de tu corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!